Puedes cerrar los ojos y deja que tu atención vaya gradualmente hacia el centro interno, situado detrás del esternón, a unos centímetros a la derecha del corazón físico. Puedes empezar por centrarte en la parte delantera del esternón, a unos ocho dedos por debajo de la fosita yugular, que se halla en la base de la garganta. Después, imagina con la inhalación cómo el aire se dirige justo por detrás de las fosas nasales, hasta el centro del pecho, detrás de ese punto del esternón. Deja que el aire entre y salga en ese punto. Percibe y siente la energía que hay allí, en el cuerpo interior detrás del esternón. Sin juicios, nota cómo sientes la energía en ese centro del corazón. podrá parecerte suave o espinosa, emotiva o dura. De momento, deja que la inspiración fluya desde las fosas nasales hasta el centro del corazón y regrese desde el corazón antes de salir por las fosas nasales. A continuación, piensa en alguien por quien sientas amor o a quien hayas amado en el pasado. Imagina que estás con esa persona. Visualízala ante ti o a tu lado. Trae ese recuerdo. Para anclarte en la memoria, puedes hacerte consciente del escenario o fijarte en la ropa que lleva. Permítete sentir amor por ella. Ábrete al sentimiento. Una vez que estés totalmente presente con el sentimiento de amor, puedes dejar de pensar en ella. Y ahora, céntrate completamente en el sentimiento de amor. Expande esa experiencia de plenitud. Entrégate a ese sentimiento y permítete descansar en él. Siente la energía del amor dentro de tu cuerpo. Siente la energía del amor en todas las células de tu cuerpo. abandónate al sentimiento. Abandónate al sentimiento. Abandónate al sentimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.